Buenos días, buenos días, buenos días mi gente de YouTube. Señores, suscríbanse, suscríbanse. Este canal no está creciendo. Yo me estoy esforzando todos los días temprano a hacerle videos para que ustedes puedan sacarse de ustedes nada, nada, nada. No comparten, no se suscriben. El canal está estancado. Así no puedo yo hacer en vivo. Tengo que hacerle lo en vivo porque ya puedo hacerlo en vivo. Pero tienen que meterse y apoyar. Lo en vivo. Y así yo le puedo cambiar los números. No, no cambiárselo, sino decirle más o menos dónde pueden salir. Colocárselo, porque los cinco números que yo le doy son los números del día que van saliendo uno y otro. Pero se los puedo reajustar después, más tarde. Tienen que entrarlo en vivo. La gente de España, suscríbanse a los de España, que no lo veo. Lo veo como lento. Es lo que les pasa a mi gente de España. Entren a TikTok. Suscríbanse en TikTok. Vengan a seguir en TikTok también. A poder crecer. La gente de YouTube. Así que vamos hoy a romper. Vamos a romper temprano. Vamos con los numeritos, vamos con los numeritos rápidamente. Me voy para TikTok. 13, como 31. Van con la B. Lo que yo les voy a decir, van con la B. Menos el 11. El 11 no se vira. Estoy en la B. 37. 49. 28. Son los números de hoy. 40, que los 28 tienen que tirarlos hoy sí o sí. Está como 82. Es de ver derecho. Igual que 49. Me dijo una señora Hay que hablar duro No sé quién era la señora Estoy en la casa y es temprano Entonces no quiero hacer mucha bulla a los vecinos Hay que hablar suave Estamos en USA Aquí se escucha todo en las paredes Ya ustedes saben Dos parecitos le voy a dar hoy Dos parecitos fuertes 0821 Eso parecitos lo voy a jugar para temprano Temprano es la de la 12 y media Me gusta ahí Ustedes lo pueden jugar donde quieran Y los cinco numeritos que yo le doy Es para que mezclen palé con eso Esos son los fuertes Y en los cubanos De la 1 y media Me gusta ese palé 0821 Para allá voy con él Que también ahí en los cubanos Tenemos el 13 Un número solo Un número fuerte 13 0813 Están ahí Nada más están esos dos números Solito En los cubanos De la 1 y media Así que Yo me voy con el 821 Ahí Y le meteré algo el 13 Y le meteré algo el 13 suelto Por si la moca Cubano de la 1 y media Florida Porque no lo saben Florida Y es de la 2 y media Y es de la 2 y media Me voy con ese palécito tempranito Próximo palé 1028 Me voy con esos dos Tempranito tempranito Así que denle Suscríbanse señores Suscríbanse Compartan con más Con más gente Con los amigos que ustedes tienen Compartan Para que esto pueda crecer Estamos estancados Cuídense mucho Mucha suerte